En este vídeo vamos a resolver el sexto problema de la serie de problemas propuestos sobre cómo solucionar un sistema de ecuaciones 3x3 por el método de sustitución que se encuentra en tareasplus.com Vamos a continuación a utilizar este método para solucionar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas Esta va a ser nuestra primera ecuación, esta va a ser nuestra segunda ecuación y esta va a ser nuestra tercera ecuación y las tres incógnitas son x, y y z Lo primero que vamos a hacer es despejar una de las incógnitas cualquiera que nosotros escojamos de una de las ecuaciones Entonces vamos a escoger entonces la x de la primera ecuación y vamos a despejarla utilizando transposición de términos Entonces tendríamos lo siguiente, x va a ser igual a este menos 5 que ya lo tenemos al lado derecho de la igualdad lo dejamos tal cual como está y vamos a pasar 4y y z al lado derecho de la igualdad Entonces tendríamos como 4y está sumando a este lado lo pasamos a restar al lado derecho de la igualdad y como z está restando a este lado lo pasamos a sumar al lado derecho de la igualdad y ahora vamos a llamar entonces a esta nueva ecuación ecuación número 4 Ahora vamos a sustituir la ecuación número 4 en las otras dos ecuaciones que no hemos utilizado o sea en la ecuación número 2 y en la ecuación número 3 Entonces vamos a cambiar esta x de la ecuación número 2 por menos 5 menos 4y más z y vamos a cambiar esta x de la ecuación número 3 por menos 5 menos 4y más z Vamos a hacerlo Observando entonces la ecuación número 2 tendríamos 2 que multiplica a x pero recordemos que x la vamos a reemplazar por esto entonces tendríamos menos 5 menos 4y más z más 5y menos 9z igual a menos 1 Entonces ahora vamos a eliminar este signo de agrupación vamos a aplicar propiedad distributiva para multiplicar este 2 por cada uno de los términos de este paréntesis tendríamos más por menos da menos 2 por 5 es 10 más por menos da menos 2 por 4y es igual a 2 por 4 es 8 y la y la colocamos tal cual como está y más por más da más 2 por z es igual a 2z más 5y menos 9z igual a menos 1 Ahora vamos a unificar términos semejantes al lado izquierdo de la igualdad entonces tendríamos como menos 10 no tiene términos semejantes a este lado de la igualdad lo dejamos tal cual como está menos 10 y ahora vamos a observar la y tendríamos menos 8y más 5y es igual a menos 3y y más 2z menos 9z es igual a menos 7z igual a menos 1 y ahora vamos a dejar entonces los términos con las variables al lado izquierdo de la igualdad y los términos independientes al lado derecho de la igualdad entonces tendríamos menos 3y menos 7z va a ser igual a menos 1 más 10 observemos que como este 10 está restando a este lado lo pasamos a sumar a este lado al igualdad entonces finalmente tendríamos que menos 3y menos 7z va a ser igual a menos 1 más 10 igual a 9 y esta nueva ecuación la llamaremos entonces ecuación número 5 vamos a copiarla acá tendríamos menos 3y menos 7z igual a 9 y va a ser nuestra ecuación número 5 y ahora vamos a sustituir entonces la x en la tercera ecuación vamos a hacerlo tendríamos entonces 3x pero recordemos que x la vamos a reemplazar por menos 5 menos 4y más z más 4y menos 2z igual a 2 ahora vamos a eliminar este signo de agrupación entonces vamos a aplicar propiedad distributiva más por menos da menos 3 por 5 15 más por menos da menos 3 por 4y es igual a 12y más 3 por z es igual a 3z más 4y menos 2z igual a 2 ahora vamos a unificar términos semejantes al lado izquierdo de la igualdad como menos 15 no tiene término semejante lo dejamos tal cual como está y ahora vamos a observar la y menos 12y más 4y es igual a menos 8y y ahora vamos a observar la z más 3z menos 2z es igual a más z todo esto igual a 2 ahora vamos a dejar los términos con las variables al lado izquierdo de la igualdad y los términos independientes al lado derecho de la igualdad entonces nos quedaría menos 8y más z va a ser igual a 2 más 15 observamos que como este 15 está restando a este lado lo pasamos a sumar al lado derecho de la igualdad entonces tendríamos que menos 8y más z va a ser igual a 2 más 15 igual a 17 y esta nueva ecuación la llamaremos entonces ecuación número 6 vamos a colocarla acá menos 8y más z igual a 17 que va a ser nuestra ecuación número 6 si observamos entonces la ecuación número 5 y la ecuación número 6 nos damos cuenta entonces que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas las incógnitas son y y z entonces vamos a solucionar este sistema utilizando nuevamente sustitución entonces acabamos de reducir el sistema original de tres ecuaciones con tres incógnitas a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas entonces la pregunta ahora es ¿qué vamos a hacer? entonces vamos a seleccionar también una incógnita de una de esas ecuaciones para despejar y luego sustituir en la otra ecuación entonces en este caso vamos a despejar la incógnita de la ecuación 5 para luego sustituirla en la ecuación 6 vamos a hacerlo tendríamos entonces menos 3y menos 7z igual a 9 que es la ecuación 5 y vamos a despejar la y entonces tenemos menos 3y va a ser igual a 9 más 7z y finalmente y vamos a tener que va a ser igual a 9 más 7z dividido entre menos 3 y esta va a ser entonces nuestra ecuación número 7 entonces ahora la pregunta es ¿qué vamos a hacer con esta ecuación número 7? entonces lo que vamos a hacer es sustituir esta ecuación número 7 en la ecuación número 6 para posteriormente hallar el valor de z vamos a hacerlo tendríamos entonces menos 8 que multiplica y pero recordemos que y lo vamos a reemplazar por este valor entonces tendríamos 9 más 7z dividido entre menos 3 más z igual a 17 entonces ahora vamos a aplicar la propiedad distributiva para multiplicar este 8 este menos 8 por el 9 y por el 7z entonces tendríamos menos por más da menos 8 por 9 es 72 menos por más da menos 8 por 7 es igual a 56z todo esto dividido entre menos 3 más z igual a 17 entonces para mayor facilidad vamos a distribuir este menos 3 para el menos 72 y el menos 3 para el menos 56 para poder unificar términos semejantes entonces tendríamos si unificamos este menos 3 con este menos 72 multiplicamos el menos primero menos por menos da más y nos quedaría 72 sobre 3 y ahora cuando distribuimos este menos 3 para menos 56 también multiplicamos signos menos por menos da más 56 dividido 3 z más z igual a 17 si simplificamos o más esta fracción daría 72 dividido 3 es igual a 24 más 56z dividido entre 3 más z igual a 17 entonces vamos a dejar los términos con la variable z al lado izquierdo de la igualdad y los términos independientes al lado derecho de la igualdad entonces tendríamos lo siguiente 56z dividido entre 3 más z va a ser igual a 17 menos 24 como el 24 está sumando a este lado de la igualdad lo pasamos a restar al lado derecho de la igualdad entonces vamos a continuar por este lado vamos a colocarle un 1 debajo de la z para hallar el mínimo como múltiplo para perdón para convertir esa z en fraccionario y hallar el mínimo como múltiplo entre 3 y 1 entonces tenemos mínimo como múltiplo entre 3 y 1 es igual a 3 y vamos a realizar las operaciones respectivas 3 dividido 3 da 1 por 56z es igual a 56z más 3 dividido 1 da 3 por z es igual a 3z igual a 17 menos 24 que es igual a menos 7 si efectuamos esta operación tendríamos 56z más 3z es igual a 59z dividido entre 3 igual a menos 7 entonces tendríamos que 59z va a ser igual a 3 por menos 7 es igual a menos 21 entonces finalmente tenemos que z va a ser igual vamos a colocarlo por este lado a menos 21 dividido entre 59 observemos que como el 59 está multiplicando esta variable pasa a este lado a dividir entonces ya teniendo el valor de z vamos a sustituirlo en la ecuación número 7 para posteriormente hallar el valor de y vamos a hacerlo tendríamos entonces que y va a ser igual igual a 9 más 7z pero recordemos que 7z perdón lo vamos a sustituir por menos 21 dividido entre 59 todo esto dividido entre menos 3 entonces tenemos que esto va a ser igual a 9 más por menos da menos 7 por 21 que es igual a 147 dividido entre 59 todo esto dividido entre menos 3 ahora vamos a colocar entonces un 1 debajo del 9 para convertirlo en fraccionario y vamos a hallar el mínimo común múltiplo entre 1 y 59 entonces tendríamos vamos a continuar por este lado mínimo común múltiplo entre 1 y 59 es 59 y vamos a realizar las operaciones respectivas 59 dividido 1 es igual a 59 y 59 por 9 es igual a 531 menos 59 dividido 59 es igual a 1 por 147 igual a 147 todo esto dividido entre menos 3 entonces tenemos que esto va a ser igual 531 menos 147 perdón menos 147 va a ser igual a 384 dividido entre 59 todo esto dividido entre menos 3 y vamos a convertir este menos 3 en fraccionario le colocamos un 1 debajo y así podemos multiplicar extremo con extremo y medio con medio 384 por 1 es igual a 384 dividido 59 por menos 3 que es igual a menos 177 ahora si simplificamos aún más esta fracción tendríamos tercera de 384 es igual a 128 y tercera de 177 es igual a menos 59 entonces finalmente nos quedaría que Y va a ser igual a 128 dividido entre menos 59 entonces ya teniendo el valor de Y y el valor de Z vamos a sustituir este par de valores en la ecuación número 4 para hallar el valor de X vamos a hacerlo tendríamos entonces que X va a ser igual a menos 5 menos 4Y pero recordemos que Y es igual a menos 128 dividido entre 59 más Z pero recordemos que Z lo vamos a sustituir por menos 21 dividido entre 59 entonces tenemos que X va a ser igual a menos 5 menos por menos da más 4 por 128 que es igual a 512 dividido entre 59 y más por menos da menos 21 dividido entre 59 entonces esto va a ser igual vamos a colocarle al menos 5 un 1 por debajo para convertirlo en fraccionario y vamos a hallar el mínimo común múltiplo entre 1 y 59 entonces el mínimo común múltiplo sería 59 y vamos a realizar las operaciones respectivas 59 dividido 1 es 59 y 59 por menos 5 es igual a menos 295 más 59 dividido 59 es igual a 1 por 512 es igual a 512 menos 59 dividido 59 es igual a 1 por 21 es igual a 21 entonces vamos a continuar por este lado entonces tendríamos que X va a ser igual si realizamos esta operación tendríamos menos 295 más 512 menos 21 es igual a 196 dividido entre 59 y observemos entonces que ya teniendo el valor de X el valor de Y y el valor de Z si lo sustituimos en cualquiera de las ecuaciones dadas vamos a obtener una igualdad entonces si por ejemplo sustituimos el valor de X el valor de Y y el valor de Z en la primera ecuación y realizamos las operaciones respectivas nos tiene que dar como resultado igual a menos 5 para que se cumpla la igualdad vamos a hacerlo tendríamos entonces X pero recordemos que la X la vamos a sustituir por 196 dividido entre 59 más 4Y pero la Y la sustituimos por menos 128 dividido entre 59 menos Z que la sustituimos por menos 21 dividido entre 59 entonces tendríamos que esto va a ser igual a 196 dividido entre 59 más por menos da menos 4 por 128 es igual a 512 dividido entre 59 y menos por menos da más 21 dividido entre 59 como estamos operando con fracciones homogéneas colocamos el mismo denominador que en este caso 59 y vamos entonces a realizar las operaciones entre los numeradores tendríamos 196 menos 512 más 21 entonces tenemos que esto va a ser igual si realizamos esta operación tendríamos que esto va a ser igual a 196 menos 512 más 21 es igual a menos 295 dividido entre 59 y si efectuamos esta división daría menos por más da menos 295 dividido entre 59 es igual a 5 entonces observamos que al sustituir el valor de X el valor de Y y el valor de Z en la primera ecuación y realizando las operaciones respectivas nos dio como resultado igual a menos 5 que es este mismo resultado por lo tanto la igualdad se nos cumple lo mismo ocurrirá si sustituimos el valor de X el valor de Y y el valor de Z en la segunda y en la tercera ecuación y realizamos las operaciones respectivas nos tiene que dar como resultado igual a menos 1 e igual a 2 respectivamente para que la igualdad se nos cumpla los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo solucionar un sistema de ecuaciones 3x3 por el método de sustitución 2x3 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 2x3 por el método de sustitución 2x3